Sega Mega Drive Mini se lanzó en nuestro país el pasado 4 de octubre y en Pure Gaming y gracias a Koch Media hemos tenido el privilegio de probar esta versión en miniatura de la clásica consola de Sega. Por tanto, en el vídeo de hoy vamos a contaros todas sus características y si realmente merece la pena gastarse el dinero en ella. En el interior de su caja encontramos la consola, con un tamaño un 55% más pequeño que el de la plataforma original. Además, un detalle muy interesante es que Sega Mega Drive Mini viene acompañada de dos réplicas de los controladores originales de la consola para que podamos jugar con un acompañante. En el interior de la caja también encontramos un cable de alimentación USB de 1,5 metros para poder alimentar la consola y un cable HDMI de 2 metros para conectar la plataforma a un monitor. Sega Mega Drive Mini integra en su interior 42 videojuegos clásicos preinstalados, al igual que ocurre con las otras consolas en formato reducido de la competencia. La Sega Mega Drive Mini reproduce casi en su totalidad la clásica plataforma que llegó al mercado a principios de los años 90. El diseño es prácticamente idéntico al de la consola original, con la excepción de que es un 55% más pequeña como ya os hemos comentado. Los tres botones físicos que tenía la plataforma en su diseño original vuelven a estar presentes en esta edición, aunque solamente dos de ellos son funcionales. El botón de encendido y el de reset cumplen muy bien su propósito, pero en cambio el potenciómetro del volumen es meramente decorativo. Esta Sega Mega Drive Mini integra varios puertos y conexiones. En su parte frontal se encuentran las dos conexiones USB para poder conectar los dos mandos que vienen con la consola, y por otro lado en la parte trasera contamos con la salida HDMI y con el puerto micro USB para poder alimentar el dispositivo. En términos de diseño, tanto la Sega Mega Drive Mini como los controladores son muy fieles a la plataforma original. Cabe señalar que el mando que ha llegado a accidente en esta versión de la plataforma de Sega es el de tres botones, a diferencia del mando de seis botones que ha llegado y llegó en su día a las tiendas de Japón. Por otro lado, y para aumentar la nostalgia de los jugadores más tradicionales, Sega también ha lanzado al mercado el Sega Mega Drive Tower Mini, un pack de accesorios para que podamos incorporarlos a esta Sega Mega Drive Mini. En el interior de este pack se incluyen réplicas en miniatura del Mega CD, el Mega Drive 32X, que eran dos accesorios ideados en su día para ampliar la vida útil de la consola adaptándose a los formatos de CD-ROM y de 32 bits de la época. Este pack también incluye un cartucho del juego original de Sonic y el adaptador de cartuchos de Sonic & Knuckles. Todos estos accesorios los podremos acoplar a esta Sega Mega Drive Mini, pero ninguno de ellos es funcional. Simplemente se utilizan de forma decorativa y están dedicados para esos seguidores incondicionales de esta plataforma de Sega. Como os hemos comentado, Sega Mega Drive Mini incorpora en su interior 42 videojuegos clásicos gracias al estudio M2 que tiene la propia compañía, el cual se ha encargado de su emulación. Sega! Por desgracia no se puede agradar a todo el mundo y la lista no es tan completa como a nosotros nos hubiera gustado, pero es más que suficiente para vivir más de 40 experiencias clásicas en las que podremos disfrutar de videojuegos que marcaron un antes y un después. Aquellos jugadores clásicos podrán revivir con nostalgia las aventuras de Sonic, Sinobi 3 o Alex Kidd, y aquellos jugadores más novatos podrán tener su primera experiencia de 16 bits con juegos como Castlevania de New Generation o Mega Man de Willy Wars. Tras una semana jugando con esta Sega Mega Drive Mini es el momento de contaros mi experiencia para ver si de verdad merece la pena el desembolso de dinero. Esta consola, al igual que el resto de plataformas clásicas de formato reducido, está pensada para volver a disfrutar de esos juegos clásicos en una época donde la calidad gráfica de los videojuegos parece insuperable. El listado de juegos me ha parecido correcto, pero he echado en falta otros clásicos de Sega, como por ejemplo el primer Streets of Rage, Aliens Order o Flashback, entre muchos otros títulos clásicos. Aún así, no podemos quejarnos porque los jugadores más tradicionales podemos disfrutar de 42 obras clásicas muy interesantes. La interfaz que nos presenta esta Sega Mega Drive Mini también es un retorno a lo clásico, presentando un llamativo menú en el que poder navegar para elegir el juego que queramos. El respeto hacia la forma de jugar de los años 90 se ha mantenido prácticamente de forma completa, pero aún así, la mini consola de Sega incorpora unos ajustes que podremos modificar. Podremos aplicar un filtro CRT para emular la experiencia visual de las pantallas y televisores de la época de los años 90, así como mantener el formato 4 tercios. Pero, si lo deseamos, también tendremos la opción de estirar la interfaz visual para poder adaptarla a nuestro monitor o pantalla. En conclusión, la experiencia es interesante para salir de la monotonía de las plataformas actuales y de los juegos AAA. Siempre es agradable echar la vista atrás y revivir viejos momentos en compañía de nuestros amigos y pensamos que esta Sega Mega Drive Mini es una herramienta perfecta para conseguirlo. Sin duda, recomiendo su compra a todo aquel usuario nostálgico que tuviera una Sega Mega Drive en casa y también para todos aquellos jugadores que no la pudieron disfrutar de pequeños. Quizá sea una plataforma menos atractiva para los jugadores más novatos de la casa, pues introducir el mundo de los 16 bits a un usuario tan acostumbrado a los gráficos actuales puede resultar una tarea complicada. Hoy en día, el mercado de los videojuegos no es muy barato, que digamos, y hay que pensar bien en lo que gastamos el dinero. Y si no eres un gran amante de lo clásico, quizá esta plataforma no sea para ti. Pero como siempre, la decisión final siempre será vuestra. Y hasta aquí, chicos, llegaría el videoanálisis de esta Sega Mega Drive Mini. La verdad es que, bueno, nos ha llamado mucho la atención. Siempre llaman la atención estas consolas en formato pequeño. Y bueno, pues ya teníamos ganas de probar una nueva, como es el caso de esta plataforma tan mítica de Sega. Así que por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este vídeo. Suscribíos al canal para no perderos ningún tipo de nuestro contenido. Y también echad un ojo a nuestra página web. Y como no, seguidnos por nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Así que nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.